Bueno, mi nombre es Juan Bautista Salaberri, soy de la provincia de Río Negro, vivo actualmente en Bariloche desde hace varios años, aunque soy nacido y criado en la zona del valle de Río Negro. Obviamente mi proyecto está relacionado con la culticultura, ya que bueno, desde mi padre y mi abuelo siempre estuvimos dedicados a esta actividad. Me considero tener bastante creatividad para desarrollar algunas cosas, así que diseñé esta máquina que está patentada y es una clasificadora de frutas por tamaño. Esta máquina en su tamaño original, o sea un prototipo, anda aproximadamente en los 40.000 kilos de hora de tamañados. No solamente sirve para la fruta de pepitas que tenemos en el valle, sino también sirve para los cítricos, o sea puede tamañar naranjas, peras, ciruelas, manzanas. Trabaja con un sistema muy sencillo, así como viene del campo la fruta, en unos cajones que viene la fruta graniel que se llaman beans, traen aproximadamente 500 kilos de fruta, se vuelcan en el agua y la fruta empieza a caer obviamente en el agua, las captan unos canjilones que hacen sumergir al fondo de la máquina la fruta. La fruta empieza a transitar lentamente por el interior de los cilindros. Los cilindros tienen al principio un tamaño más pequeño, después más grande, después más grande. El cilindro tiene una característica, en la parte de atrás es más bajo y en la parte de adelante es más alto. También se le puede dar un registro de mayor altura en los extremos, tanto como para que la fruta pueda transitar con mayor velocidad. Cada uno de los tramos ya va sacando la fruta tamañada. Nosotros la pintamos de distintos colores para que no confunda la vista, porque si pintábamos todo en rojo iba a ser confuso. Entonces teóricamente aquí salen las rojas, que es la más chica, después salen las verdes, que es el tamaño que le sigue, y las amarillas más grandes. La máquina original, ya lo dije, anda aproximadamente en 40.000 kilos por hora. Compite con la máquina vieja y tradicional que lleva a 50, 60 personas trabajando en esta materia. Y bueno, esta máquina se puede manejar como solo operario. Si bien también existe una máquina electrónica que vendría siendo la competencia de esto, es muy costosa y esta máquina costaría un 60% menos que la máquina de la competencia. ¡Suscríbete!